hola bienvenidos a mi canal mi nombre es dani y el día de hoy les tengo un vídeo que creo que les va a gustar mucho les voy a mostrar una cajita que compré bueno que es de suscripción mensual y es de estas típicas cajitas que vienen como con maquillaje que son la que le dicen beauty box pero tú pagas algo al mes y constantemente te están mandando muestras o productos todos de belleza a mí me encantan las de maquillaje y quiero decirle la verdad de estas cajitas hay muchas marcas en el mercado de diferentes precios y hoy les voy a mostrar una que me parece bastante interesante así que no te pierdas este vídeo suscríbete rapidito dame muchísimos like y bueno continúa el vídeo hasta el final y al final de este vídeo les voy a mostrar el clic que me mandó la ganadora de mi sorteo bueno vamos a empezar ok para darles una introducción a este tipo de cajitas es de suscripción mensual hay desde 5 dólares hasta 100 dólares ellos escogen los productos tú creas un perfil de más o menos qué es lo que te gusta los colores que te gustan tu edad tu preferencia si prefieres productos para el cabello maquillaje cuidados de la piel y ellos con esa selección de categorías hace la preparación de tu caja con marcas nuevas o marcas que están ya en un mercado depende de la caja o de la marca que tú escojas afiliarte en esta suscripción en este caso yo escogí botsicharm ellos tienen tres categorías me gustó mucho porque ellos hablan de que contienen los productos en tamaño real porque muchas de estas marcas o muchas de estas cajitas vienen con muestras lo mueve las muestras eso es un tamaño especial un poco más pequeño pero a mí no es que me desagrade porque te da la oportunidad de probar el producto pero yo prefiero tamaño real por eso esta es una de las pocas compañías que ofrecen un tamaño real en la caja de suscripción van en el rango desde 5 dólares como por ejemplo walmart tiene su caja de belleza tienen el target macy's hay unas muy populares que es ipsy que ellos valen tienen el precio de 10 dólares está la de sephora que es muy 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 buena también que se llama sephora play si no me mal recuerdo ellas están en 15 dólares la de target está en 7 entonces un rango bastante amplio esto me salió en 20 21 dólares y lo bueno es que te puedes de suscribir o quitar la suscripción o cancelarla en el momento que tú deseas no tienes ningún contrato ni nada que te amarre a estar 1 2 3 4 o 5 años con ellos no cuando no te guste o cuando no quieras para la corta si te llegan los primeros cinco días del mes como todas las marcas que manejan cajitas de suscripción bueno no perdamos tiempo y vamos a ver esto con mucho cuidado abrimos con un cuchillo llegó a mi casa es free shipping no te cargas nada por el envío y se presenta de esta manera hello charmer y lo primero que trae es una tarjeta con la descripción de cada producto que contiene la caja wow se ve muy buena esta edición esta es la edición de noviembre ok podemos ver todo viene como todo viene como bastante doradito con negro el primer producto que me llama la atención es este son unas pestañas se llaman las 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 a joven dice que son los servicios vamos a ver tienen todos los redes sociales en la parte de atrás yo no conocí esta marca guau están ya creo que me quiero poner ahora miren esto mira como presente el producto las pestañas están bellísimas me encantan se ven bastante naturales el segundo producto que me llama la atención es esta es una paleta de brochas del luce son vamos a abrir esto de una vez son para maquillar los ojos miren está súper suavecito súper suavecito y el mango es dorado con una chispita como pueden ver aquí está la marca lo que me gusta este tipo de caja que trae el set completo por ejemplo en este que trae brocha trae todas las brochas para maquillar los ojos porque en otras cajas de suscripciones traen las brochas pero trae una dos ya esta es la muestra que te trae dice que son de un material premium sintético y son hechas a mano súper suavecito el otro producto que encuentro es una marca que se llama jante blue no lo conozco dice que es un eyeliner de color negro de alta duración y un negro intenso vamos a ver qué es como escarchado no soy muy fan de este tipo pero vamos a ver cómo va a ser un swatch acá tiene unos pequeños brillitos si lo pueden notar no soy fan de que tenga brillitos pero para esta temporada de holidays creo que me va muy bien queremos citó cremosito que veo acá que es esto o es una paleta de ace beauty como pueden ver son tamaños reales quitamos el cobertor vamos a ver cómo lo se vean a ustedes primero guau qué colores tan lindos vamos a ver conmigo para esta temporada navideña pero casi mi paleta preferida primero tenemos el jasmin y eso increíble y el de abajo pachulí rose poppy prime rose continuamos aquí miren qué intenso que tiene que acercar los que tienen los brillitos está de verdad que vale la pena y por último dejé lo mejor que me que esto es de cover effects son las gotitas de brillo yo creo que esta es la primera marca que yo vi que sacó este producto, ahora todas las marcas lo tienen, miren el tamaño de esto, ustedes saben que con dos o con tres gotitas esto es más que suficiente, veamos el producto, miren, wow, esto es glamour líquido, vamos a ver una gotita, como pueden ver, viene esto, increíble, no quedo, yo les recomiendo usar este tipo de gotitas, por ejemplo, como iluminador se echan un poquito y después se echan el polvo iluminador o se echan un polvo traslúcido para que esté sellado el producto, lo otro que le puede, esto dura muchísimo, miren la cantidad, lo otro que le puedo recomendar es que a la crema corporal le echen unas cuantas gotas y lo utilicen en las piernas, se ve, o sea, como que si están brillando por una pasarela, o en las zonas cuando se tengan un lindo escote, no como yo que hoy estoy con frío, se echan en la parte de estos huesitos, en la parte del escote y se ve elegante y espectacular, y bueno, como pueden ver, ya se acabó lo que vino en esta cajita, nada más, con esto vale la pena la caja, vamos a ver si aquí dicen los precios reales, miren, este producto en una tienda vale $44, la paleta $24.99, el set de brochitas $21, el lápizito $5 y las pestañas postizas $14.99, digan, pongan ustedes, pongan allá abajo, comenten, ¿vale la pena o no vale la pena? Yo creo que sí, estoy muy contenta con mi cajita, y bueno, espero que ustedes también, si quieren suscribirse, les voy a dejar el link allá abajo, de BoxyCharm, a ver si les interesa, y si ustedes tienen alguna cajita preferida de suscripción, déjenme saber en los comentarios, y sin más que decir, espero que les encante, esta es una buena forma, o es una buena estrategia para crear tu colección de maquillaje, es económico, te llegan varias cosas al mes de tamaño real, y poco a poco vas creando tu colección de maquillaje, así que sin más que decir, espero que te haya gustado muchísimo este video, que no te olvides dejarme un like, muchos corazones, y vale, suscríbete, no sé que estás esperando, te veo en el próximo video, cuídate mucho y felices fiestas, chao, les dejo el videíto de mi increíble ganadora, nos vemos, bye! Hola Nani, saludos desde Caracas, Venezuela, muchísimas gracias por haber recibido todo tu combo escolar, excelente iniciativa que tienes con todos nosotros los que participamos, y aquí pueden todos ver que es real, por favor sigan a Nani Lan, porque es excelente su iniciativa, muchísimas gracias, y besitos desde mi amada Venezuela, te queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!